Asociadene Ven acá y esa tierra para allá es tuya Tu ves esa lleva ahí que se ve Bajita ahí bajita La mía tuviera Pero como así Adiós altísima por culpa de unos familiares O sea que tu estás diciendo que hay unos familiares Que quieren que tu te mueras Así mismo es porque hay unos familiares míos Bueno yo tengo unos malditos familiares Ey pero ten cuenta con lo que tu dices Cuenta de que no no a mi me da lo mismo decirlo Es más yo tengo cinco familiares Y de esos cinco familiares ellos hay dos Que lo que están en los cuerpos es que yo vine de los tenis Tu sabes para que ellos quieren que yo vine de los tenis Ah para yo venir a aprovechar así que hacer con mis chelitos Con mi cuarto Y el otro día me pusieron a firmar el tratamento Firme aquí papá el viejo Y yo el viejo Y cuando ya voy por la jo Casi llegando al final Ay 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 que gancho que gancho Y llegando casi al final Me paré y le dije Portense de un pronto Para yo coger este papel mati Por el fui ¡Suscríbete!